Vamos a ver el defecto del septum interauricular. Esto también se llama comunicación interauricular porque es lo que produce una comunicación interauricular. Entonces, vamos a ver un esquema. Esto es, aquí está el corazón, aquí están las válvulas, así. Esto sería un corazón normal, auricular derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí vamos a tener una comunicación entre las dos aurículas. Y primero vamos a ver qué es lo que va a pasar y ahorita vemos cómo se va a dar. Porque tenemos dos formas de comunicación interauricular. Hay una que es la más común, pero es un poco complicado de entender. Entonces, primero vamos a ver cómo se presentan los pacientes y ahorita vemos por qué se va a dar el defecto. Entonces, si tenemos una comunicación interauricular, la sangre va a pasar de un lado al otro. Y recordamos que como todo, siempre va de donde hay más presión a donde hay menos. En donde hay más presión, en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha. Hay más presión en la aurícula izquierda. Entonces, la sangre va a pasar de izquierda a derecha. Esto es una derivación, una derivación de izquierda a derecha. Derivación de izquierda a derecha. Vamos a seguir. La sangre va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho va a pasar a la arteria pulmonar. Y aquí la arteria pulmonar da varias ramas, que son los capilares pulmonares. Y los capilares pulmonares regresan en forma de las venas pulmonares. Las venas pulmonares drenan aquí a la aurícula izquierda. Estas son las venas pulmonares. Y esta ya es sangre oxigenada. Aquí, en la aurícula izquierda, tenemos sangre oxigenada. Y esa sangre oxigenada pasa aquí al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo se va a ir a la circulación periférica. Entonces, estamos pasando sangre oxigenada, o sea, sangre de la aurícula izquierda, a la aurícula derecha. Y recordamos que las cavidades de corazón derecho, aurícula derecha y ventrículo derecho, contienen sangre no oxigenada, sangre no oxigenada. Entonces, estamos pasando sangre oxigenada de la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda, a la aurícula derecha. Y entonces vamos a tener sangre oxigenada en estas dos cavidades. Si hacemos un estudio en donde podíamos medir la presión de oxígeno en la aurícula y en el ventrículo derecho, vamos a encontrar que la presión de oxígeno molecular en el ventrículo derecho, en el ventrículo derecho, como en la aurícula derecha, la aurícula derecha, y también en la arteria pulmonar, va a estar aumentada, va a ser más de lo normal. ¿Por qué? Porque en las cavidades de corazón derecho, generalmente tenemos sangre con poco oxígeno, sangre desoxigenada. En la aurícula derecha, ventrículo derecho, y la arteria pulmonar, porque la sangre de aquí pasa acá y pasa acá. En estos pacientes tenemos una comunicación interauricular, en donde la sangre oxigenada pasa a la aurícula derecha. Y entonces aquí vamos a tener sangre mixta, sangre oxigenada y sangre no oxigenada. O sea, la presión de oxígeno va a ser mayor de lo normal. Y esta sangre mixta de oxigenada y no oxigenada pasa al ventrículo derecho. Entonces aquí también vamos a tener presión de oxígeno aumentada. Y esta sangre pasa a la arteria pulmonar. Entonces también en la arteria pulmonar vamos a tener presión de oxígeno aumentada. O sea, estos pacientes van a ser asintomáticos al nacimiento. Son asintomáticos al nacimiento. Porque estamos pasando sangre oxigenada al corazón derecho. Y pues no pasa nada. Salvo que las cavidades de corazón derecho se van a empezar a hipertrofiar. Entonces empieza a crecer, bueno crecer, empieza a aumentar el tamaño, así, de la aurícula derecha. Entonces vamos a tener en respuesta a una derivación de izquierda a derecha de larga duración. O sea, si esto no se corrige, continuamente vamos a estar pasando sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Entonces si esto no se corrige, vamos a tener una hipertrofia de la aurícula derecha. Hipertrofia de la aurícula derecha. Hipertrofia de la aurícula derecha. Y entonces ahora la derivación va al revés. O sea, ahora en donde hay más presión, en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha. Ahora hay más presión en la aurícula derecha. Y entonces ahora va a ser al revés la derivación. Ahora la derivación va a ir de derecha a izquierda. Entonces si tenemos hipertrofia de la aurícula derecha, en consecuencia de que le estamos pasando continuamente sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, en consecuencia de esto, ahora vamos a tener una derivación que va a ser de derecha a izquierda. Y ahora sí el paciente se va a presentar con cianosis. El paciente se va a presentar con cianosis porque ahora estamos pasando sangre no oxigenada, que es la sangre de la aurícula derecha, a la aurícula izquierda. La sangre de la aurícula izquierda ahora va a ser sangre mixta, sangre oxigenada que viene de las venas pulonares y sangre no oxigenada que viene de la aurícula derecha. Entonces vamos a tener sangre oxigenada y sangre no oxigenada. Y esa sangre va a pasar al ventrículo izquierdo. Ahora en el ventrículo izquierdo vamos a tener sangre mixta, oxigenada y no oxigenada. Y esta sangre mixta va a pasar a la aorta. Y de la aorta se va a ir a la circulación periférica. Entonces en la circulación periférica, vamos a tener sangre mixta, o sea sangre oxigenada, pero también sangre no oxigenada. Y entonces el paciente se va a presentar con cianosis. Pero esto ya es una vez que la derivación ya es de derecha a izquierda y estos son, digamos, varios años después del nacimiento. Entonces el paciente cuando nace, cuando nace el paciente es asintomático. Si este defecto es, digamos, grande y no se corrige, finalmente el paciente puede desarrollar cianosis. Y esa cianosis ya se va a dar una vez que la derivación se invierte, o sea que la sangre va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y esto es lo que se llama síndrome de Eisenmenger. Y el paciente viene con cianosis, más la hipertrofia de la aurícula derecha y del ventrículo derecho en consecuencia. Pero el síndrome de Eisenmenger ya lo vamos a ver más adelante en el siguiente video. Entonces así se van a presentar los pacientes. Obviamente el tratamiento es cerrar este orificio, cerrar la comunicación entre las dos aurículas. Antes de ver cómo se va a dar esto, vamos a ver una complicación. Entonces, una complicación de tener la comunicación intraauricular puede ser que el paciente nunca se presente con cianosis, o sea que el efecto sea muy pequeño, que el paciente no se presente con cianosis. Pero puede tener lo que se llama un, digamos, un trombo, trombo o émbolo, émbolo paradójico. Paradójico. Esto es cuando tenemos trombosis de las venas profundas. Ya sabemos que la trombosis de las venas profundas termina pasando, voy a poner un corazón normal aquí para no confundir. Termina en la arteria pulmonar. Esto es, aquí está el corazón, aquí está la vena cava inferior. Trombosis de las venas profundas. Si se desprende un trombo de las venas profundas, de las piernas, vamos a tener el trombo que viaja a lo largo de las venas y todas las venas terminan en la vena cava inferior. Entonces vamos a tener un trombo aquí en la vena cava inferior y este trombo pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Y aquí se atora en alguna de las ramas de la arteria pulmonar, digamos, por ejemplo, aquí. Y eso es un tromboembolismo pulmonar o un tromboembolopulmonar que ya lo vimos en la sección de neumología. Pero ahora, ¿qué pasa? Si tenemos una comunicación intraauricular, digamos, el paciente tiene trombosis de las venas profundas. Entonces, vamos a ponerlo aquí, digamos, aquí está la pierna del paciente y aquí tenemos las venas. Tenemos trombosis de las venas profundas, o sea, tenemos un trombo en las venas profundas. Y este trombo va a viajar a lo largo de las venas y las venas finalmente terminan en la vena cava inferior. De la vena cava inferior, el trombo, que lo va a poner en verde, el trombo va a pasar a la aurícula derecha. Aquí, hasta aquí vamos igual, pasó de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Pero ahora, ¿qué pasa? En lugar de que el trombo se vaya al ventrículo derecho, va a pasar por esta comunicación. Entonces, va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y entonces, vamos a tener un trombo, un trombo aquí en la aurícula izquierda. Entonces, lo voy a ir anotando. Cuando tenemos trombosis de las venas profundas de las piernas, vamos a tener un trombo y este trombo se desprende y va a pasar de las venas profundas de las piernas a la vena cava inferior. De la vena cava inferior va a pasar a la aurícula derecha. Entonces, de aquí, pasamos a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha, en lugar de pasar al ventrículo derecho, como es una persona normal, vamos a pasar a la aurícula izquierda. Entonces, vamos a tener el trombo. El trombo ahora va a estar en la aurícula izquierda. Y si ahora está en la aurícula izquierda, el trombo va a pasar aquí al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, el trombo va a pasar a la orta. Entonces, si tenemos un trombo aquí en el ventrículo izquierdo, el trombo va a pasar a la orta. Y de la orta se puede ir a la circulación periférica. Esto incluye cualquier rama de la orta. Por ejemplo, este es el tronco brachiocefálico derecho, carotilla izquierda y arteria subclavia izquierda. Digamos que el trombo se sigue por la orta y terminamos aquí, en la carotilla izquierda. Y de aquí vamos a seguir a las otras ramas de la carotilla, como es la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior o la arteria cerebral media. Ya la arteria cerebral media, esta es rama directa de la carotilla. La arteria cerebral posterior, esta es una rama de las arterias vertebrales, pero pues esto ya lo vemos después. Pero lo importante es aquí tenemos un trombo. Ese trombo terminó en la orta y de aquí a ramas de la carotilla. Y esas ramas van a irrigar el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener un trombo, vamos a poner aquí, vamos a tener un trombo, trombo que ocluye las arterias del sistema nervioso central. O sea, el paciente va a venir con un evento cerebrovascular isquémico, con un EBC, evento cerebrovascular isquémico. O sea, las arterias del sistema nervioso central van a tener un trombo. Pero ¿cómo es que si tenemos un trombo en las venas, podemos terminar con un trombo en las arterias? Esto es porque hay una comunicación intraauricular, en donde permite que el trombo que está en las venas profundas de las piernas, pase a la aurícula derecha, y en lugar de que se vaya al ventrículo derecho y se atore en la arteria pulmonar, se va a seguir a la aurícula izquierda, de aquí al ventrículo izquierdo, de aquí a la orta, y de aquí a la circulación periférica. Y entonces el paciente va a ser un paciente sintomático, digamos, tiene trombosis de las venas profundas, o sea, la pierna está caliente, roja, está edematosa, y de repente el paciente viene con sintomatología neurológica, viene con, digamos, parálisis de una extremidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el trombo se desprendió, pasa a la aurícula izquierda, pasa a la circulación sistémica, y ocluyó una arteria del sistema nervioso central. Eso se llama un trombo paradójico, que en lugar de que el trombo de las venas profundas termine siendo una tromboembola pulmonar, terminó haciendo, o terminó, en el sistema nervioso central, o en cualquier otra arteria periférica. Eso se llama trombo, o tromboembolismo paradójico, o un émbolo paradójico. Eso es émbolo paradójico. Y esa es una complicación. Muchas veces los pacientes no se presentan con la cianosis, sino que se presentan así, con tromboes de las venas profundas, que terminó en un embolismo en el sistema nervioso central, o sea, que terminó en un émbolo paradójico. Y así, en parte, podemos sospechar la patología. Como tal, el diagnóstico se va a hacer, ya voy a borrar aquí, el diagnóstico se va a hacer al inyectar solución salina agitada. Entonces, tenemos que agitar la solución salina y se la vamos a poner en la vena. Vamos a ver por qué. Nada más dejen que lo anote. Diagnóstico es solución salina. Solución salina. Y la vamos a agitar. Y si encontramos burbujas, burbujas en, digamos, en la aurícula izquierda, o en el corazón izquierdo, el corazón izquierdo, esto es diagnóstico. Esto es, ya voy a agitar aquí, ya no tenemos trombo ni nada de esto. Tenemos la vena cava. Aquí está la vena cava inferior. Vamos a poner la vena cava superior. Esta es la vena cava superior. Y, digamos, al paciente, le vamos a inyectar solución salina. Entonces, agarramos la solución salina, la agitamos, y se la vamos a poner al paciente. Inyectamos aquí solución salina. La solución salina va a estar agitada, o sea, va a tener burbujas. Entonces, vamos a seguir la trayectoria de las burbujas. Aquí vienen las burbujas. Las burbujas van a entrar a la aurícula derecha. Y en una persona normal, las burbujas te irían al ventrículo derecho. En estos pacientes, algunas burbujas pueden pasar a la aurícula izquierda a través de esta comunicación. Entonces, vamos a tener burbujas aquí, en la aurícula izquierda. Y de aquí pueden pasar a la aurícula izquierda. Entonces, si después de agitar la solución salina y de inyectarla al paciente en la vena cava superior, encontramos burbujas en el corazón izquierdo, este diagnóstico puede decir que el paciente tiene comunicación interauricular. ¿Por qué tenemos burbujas en el corazón izquierdo si es que pusimos la solución salina agitada en las venas? Porque de la vena cava superior pasó a la aurícula derecha y de aquí, a través de la comunicación, pasó a la aurícula izquierda y de aquí al ventrículo izquierdo. Esta es, como tal, la forma diagnóstica. Ahora vamos a ver, sí, la patofisiología, porque tenemos una comunicación interauricular. Digamos, tenemos dos formas. Una es lo que se llama ostium primum, otra es lo que se llama ostium secundum. El ostium secundum es lo más común.